La historia de una trama de corrupción política Algunos agentes hacen investigaciones privadas en su tiempo libre Eso es ilegal ¿Para quién trabajaba? Mancuso, FBI, recibí un soplo sobre una de las cabañas Y nosotros, quítese de en medio Todo vale para ganar Mira las encuestas, estamos ganando fuerza cada día que pasa ¿Encuestas? ¿No sabes que las encuestas pueden falsearse y convertirte en un don nadie? Hoy domingo, una excepcional miniserie Con Robert Noya, mi hijo favorito A las cinco y media de la tarde, en Antena 3 Televisión Ariel reta su blancura Buenos días, señora Uy madre, ay qué susto ¿Cómo te llamas? Laura Santorio ¿Y cuál es el detergente que usas habitualmente? ¿Por qué? Porque me queda la ropa pues blanquísima Porque he probado todos, además es que todos Y ninguno me ha quedado como Ariel ¿Y te atreverías a enseñarnos algo de tu ropa blanca? Sí, sí Bueno, ¿y qué tenemos por aquí? A ver, enséñanos Estas son las camisas de mi marido Los cuellos y todo quedan blanquísimos Solamente con Ariel lo consigo ¿Y si te doy dos de los buenos por tu Ariel? No, no, no Si no es Ariel Oro, yo no lo cambio por nada ¿Pasaría su blancura el reto sorpresa de Ariel? Laura lo ha pasado Ariel, más blanco no se puede Y ahora prueba la nueva lejía ACE La única que Ariel Oro recomienda Más seguridad Fiat Punto La respuesta Estructura reforzada Habitáculo indeformable Protección antiincendio FPS Con doble sistema de seguridad Único con airbag de serie en 11 versiones Y doble airbag disponible en toda la gama Además, ABS de 4 sensores a partir de las versiones SX Fiat Punto La respuesta Afeitarme todos los días me tiene quemado Me irrita Necesito sentirme bien y quiero pruebas Ahora llega la nueva línea All Spice Sensitive Que protege hasta las pieles más sensibles contra la irritación Esta es la prueba Y yo lo agradezco Al afeitarte, no juegues con fuego Siente el golpe fresco de All Spice Necesitas pruebas, no promesas ¿Quién le habrá enseñado a Marco Bellini A elaborar sus exquisitos platos? ¿Cuál es el secreto de sus recetas italianas? ¿Cómo habrá preparado sus apetitosas lasañas? Y sus canelones al forno Pastas y pizzas Marco Bellini Con todo el sabor de Italia A todas nos preocupa mucho nuestro pelo Porque lo maltratamos Y llega a tener este aspecto tan poco saludable Necesita la ayuda de Pantene Ahora, además del dos en uno Pantene te ofrece otra posibilidad Champú y crema suavizante por separado El nuevo champú Pantene Pro-V es único Contiene provitamina B Que nutre tu pelo en profundidad Y además tienes la crema suavizante También con provitamina Pantene Pro-V deja tu pelo tan sano Que brilla como nunca Ahora tú eliges Dos en uno o champú Y crema suavizante por separado Pantene Pro-V El brillo de un pelo sano Cada 10 años La piel puede perder hasta un 10% de firmeza Y la respuesta de Basenol Es la hidratante reafirmante Que hidrata y previene la pérdida de firmeza Nueva hidratante reafirmante de Basenol Cuerpo más hidratado Piel más firme Anaís, Anaís de Casaguel Toda la ternura de un perfume Encontrarás diseño Encontrarás color Encontrarás imaginación Encontrarás firmas internacionales Encontrarás moda Esta semana encontrarás el mejor regalo para el Día de la Madre Semana del zapato y el bolso En el Corte Inglés Especialistas en ti Es increíble Hace más Oye, oye, Salí ¿Qué pasa? Qué importante ¿Qué será? Entraré descubierto algo increíble Llega la nueva lejía A.C. de acción controlada La lejía que hace más A.C. te da una blancura insuperable Protege los tejidos Y te da también máxima desinfección ¿Todo con una sola lejía? No necesito dos diferentes Increíble A.C. es única Nueva lejía A.C. hace más Estos personajes comparten una pasión Resolver los casos delictivos más inquietantes Cada uno con su estilo Cada uno con sus métodos Ponen todas sus dotes detectivescas Al servicio de la ley y el orden Un médico Un millonario Y sus respectivos hijos Están dispuestos a hacerte pasar Una tarde de domingo Intrigantemente divertida Dick Van Dyke es el Dr. Sloan En Diagnóstico Asesinato Aaron Spelling El creador de las series de más éxito De la televisión americana Presenta La ley de Burke Recuerda A las 7 y media Diagnóstico Asesinato Y a las 8 y media La ley de Burke Hoy domingo Emociones en serie En Antena 3 Televisión La ley de Burke Está telescríbete A las 7 y media El creador de las series de más fleurs aquí Y a las 8 y media Septiembre